Hey, yo guisa, yo soy Rod y Titi Y el día de hoy vamos a estar en el supermercado, amigos Pero me contaron que pasa algo raro Algo raro de noche en este supermercado Así que vamos a averiguar qué es lo que pasa Ok, como pueden ver, amigos ¡Wow! Estamos en el lobby y está bastante futurista el asunto Vean la mochila que traigo, amigos ¡Wow! Vean todos los que hay acá A ver, a ver, hay que meternos en uno A ver, en este, en el segundo Vamos a ver, a ver, en el segundo A ver, amigos ¡Ay, ay! No me dejan pasar ¿Por qué no me dejan pasar? ¡Ah! Eh, para unirte, a ver ¡Ah, ya! Ya estoy adentro ¡Hola! A ver Somos nueve de dieciséis ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! Se ve bastante futurista todo esto, chicos, eh Se ve bastante futurista todo esto ¡Wow! A ver, vamos a ver Diez Teletransportación ¡Pero yo nomás voy al supermercado! Yo nomás voy a... Por mis tomatitos, por mi lechuguita Ok Este supermercado tiene intro y todo, eh Este, yo nomás vengo por... Por el yogur que me pidió mi madre Ok Ja, ja Miren Un día normal en el supermercado ¡Ah, miren! ¡Hola, señora! ¿Cómo ha estado? ¡Ay! ¡Órale! ¡Hala, eh! Me empujó, señora Si quieren hablar No, no, no hablemos, eh Ah, mira A ver, una dona Una dona, sí, sí La dona ¿Qué más? Unas papas No, no Como que tengo muchas en la... Unas papas No, es que... Michael se las come Todas... No, no ¡Righty, tú! ¡Righty! ¿Righty? ¿Righty? ¿Dónde me metiste? ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Hala, eh! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Palomitas? ¿Agua? ¿Y papas? A ver, acá hay unas papas Acá hay unas papas Claro que sí, claro que sí Palomitas ¿Qué, qué, qué? Agua, agua, agua Acá hay papas Ahora me espanto este personaje ¿Qué, qué, qué más me hace falta? Eh, la... Eh, palomitas, palomitas Más palomitas Palomitas, palomitas Unas palomitas ¿Por qué estoy... ¿Por qué nos piden cosas, chicos? A ver, este... Este supermercado Más raro que he visitado Madre mía ¿Dónde salen las palomitas? Las palomitas A ver, cae más ¡Hala, la musiquita, eh! Como que está bastante aterrador La musiquita A ver, ¿qué hizo? Mira, Rayt ¿No quieres que... No, es que tenemos mucho en la casa, creo, ¿no? ¡Ay, ay! ¿Y las cosas por qué cambian? ¿Qué, las cosas? Palomitas, palomitas Palomitas, palomitas Unas palomitas A ver, palomitas ¿Dónde están las palomitas? Pues se escucha ruidos feos, eh ¡Hala, mira! Acá está la gente Se escucha raro Se escucha raro Acá está las palomitas Acá está las palomitas, chicos Acá está las palomitas ¿Y ahora dónde voy? Acá, creo que acá me piden Acá creo que era Creo que sí era acá, chicos ¡No! Acá me piden todas las cosas Madre mía, ¿dónde me piden las palomitas y todo? ¿Dónde me piden las palomitas, chicos? Acá, creo que es acá Dígame qué es acá Dígame Sí, sí, sí A ver, una Sí, dos ¿Qué? Un artículo no ¿Por qué? ¿A poco solté las palomitas? ¿Por qué las solté? ¡No! Ya me las cambiaron Las palomitas Este supermercado es medio rarito, eh ¿Cómo que medio rarito? Creo que hay muchas ofertas, eh Creo que hay muchas ofertas Y por eso Por eso como que ¡Hala! ¿Dónde están las palomitas, chicos? Acá están las palomitas Ya las agarré ¡No! ¿Por qué agarré una dona? ¡Madre mía! ¡Hala! ¿Se escuchó como una sierra? ¿Por qué se escuchó una sierra? Palomitas, palomitas A ver, acá qué hay Palomitas, palomitas Palomitas, palomitas Palomitas ¡Madre mía! ¡Hala! La musiquita, chicos Está bastante enterradora La musiquita como que La musiquita como que No ayuda a muchos chicos ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Ahí! ¿Qué es eso? 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 ¡Curre, curre! ¡Rayty! ¿Dónde me metiste Rayty? ¿Dónde me metiste Rayty? ¿Qué es eso? ¡Hala! Tiene muchas luces ¡Hala! ¡Hala! ¡No, no, no, no! ¡Rayty! ¡Curre, curre, curre! Rayty, los ojos bien abiertos ¿Dónde están las palomitas, chicos? Faltan siete Tengo contador Me lleva No sabía que tenía contador A ver, vamos Creo que ya, creo que ya, chicos A ver En el de aquí A ver, esa cosa roja ¿Qué era? ¿Qué era, chicos? Yo no sé Yo no sé Yo soy muy nuevo en este juego Ok, primer artículo sí Segundo sí ¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Chicos, ya me dio miedo Chicos, ya me dio miedo Yo me dio miedo ¿Qué pasó? No entiendo A ver, a ver Vamos a ver bien Es que me siento muy apretado A ver, es palom Ah, palom Ah, creo que tiene que ser en orden, ¿no? ¿O las palomitas no son? Creo que las palomitas no son, chicos ¿Palomitas? Acá están estas ¿Son estas? Dígame que son estas No eran papas normales, chicos Eran unas papas especiales ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! Sí, éxito ¿Éxito de qué? ¿Éxito de qué, chicos? Ok, ok Vamos a ca... Creo que acá hay otro Otro de estos A ver, no hay nada Tengo miedo, chicos Es papel del baño Como una cajita Este, oscura Y una zanahoria Papel de... Ok, qué rara combinación, pero... Ok, esta es la cajita No, no, no A ver, primero papel de baño Acá está... Este es papel de baño, ¿no? Genial, chicos No estaba tan difícil Eh, luego la cajita La cajita como era Quiero verla bien Quiero verla bien Quién es Cajita como de... Como rara Una cajita rara, chicos Como café, pero... A ver, ¿será esta cajita? No, ¿verdad? No, no es esta A ver Vamos a ir de este lado No se ve nada de este lado ¡Oigan, no veo a nadie! ¡Yo estoy solo! No, 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 no Lo bueno que aún tengo tiempo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Raity! ¡Corre, Raity! ¡Raity! No se ve, ¿verdad? No se ve que venga atrás de nosotros No se ve que venga atrás Es malísima esa cosa No, no, ya me vio Ya me vio No, no, creo que no me vio a mí Ala, creo que cuando suena Es un... Acá está Es esto Es esto Sí, sí, sí ¡Corre, Raity! ¡Corre, Raity! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, rompo estas! ¡Ve por el corazón! ¡Piénsalo! 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 Raity, Raity, Raity ¡Corre! ¡Corre, Raity! Raity, Raity Alguien, alguien que me salve Alguien que me salve, chicos Raity, salve ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! Alguien, alguien Alguien de acá Alguien de acá, chicos Ahí está, la zanahoria Ahí está Me viene persiguiendo ¿Qué hago? ¿Podré saltar? ¡No, no, no, no! A ver, quiero que así lo puedo mantener No, no, no Lo tengo justo atrás, chicos Lo tengo justo atrás Acá está la zanahoria Acá está la zanahoria ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Au! ¿Eh? Acá está la zanahoria La zanahoria La zanahoria Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿No está? No está, no está, no está Hay que irnos, hay que irnos Con cuidado, chicos, con cuidado Ahí está, ahí está, ahí viene atrás de mí Ahí viene atrás de mí Tres escáneres, llevo uno A ver, arriba dice escáneres No vine, no vine ¡No! ¡No es eso! Chicos, ¿qué es eso entonces? Madre mía ¿Será esto? Sí, es esto Me lleva, estaba el logo luego Yo pensé que era otra cosa Tres minutos, tres minutos, chicos Tengo algo en la boca Sí, genial, creo que sí Ahora falta, falta uno, falta uno Falta uno de tres Acá está, acá está No, 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 no Hay que escaparnos A ver, falta, me falta un escáner ¿Dónde está el otro escáner? No lo veo, chicos No lo veo, no lo veo, no lo veo Creo que tenemos suficiente tiempo aún Tenemos suficiente tiempo aún Dos, casi, tres minutos, casi, casi Ok, ok No lo he visto, no he visto el tercer escáner, chicos No, 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 no Hay que correr por acá, por acá, por acá Acá Aquí está el tercer escáner A ver, no lo había visto, eh Madre mía, ¿qué son esas varitas? Y una caja gris Y el plátano, acá está Acá está el plátano Las varitas Estas son las varitas, ¿no? Sí, ah, ocho Y una caja de huevo, ¿no? Es una caja de huevo Una caja de huevo, una caja de huevo Vamos por el huevo Una caja amarilla, ¿no? Una caja amarilla No, estos son Kleenex Creo que soy el único, chicos Ah, no, acá está otro Una caja amarilla Alá, alá, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Es esto? No, no, son las papas Madre mía Dos minutos, dos minutos, chicos Dos minutos, dos minutos Y nos vamos, dos minutos Y nos vamos Madre mía Y cambió de lugar todo Y se puso un efecto súper dramático Ay, no, 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 no Ya me vi, ya me vi, ya me vi Corre Raiden Corre Raiden Dime que no viene acá atrás Dime que no viene acá atrás Dime que no Sí, genial Éxito Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos, chicos Y ahora hay que encontrar una cosa para escapar ¿No? A ver Había una cosa que me dijo que estaba en escape Esto, creo que es esto 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 Sí Escapaste Escapé Escapé, chicos Yo soy un crack Soy, soy, soy Soy un crack Ya Celebración Celebración Escapaste Wow A la primera Y me quedo un minuto Chicos Vamos a lo ver Vamos a lo ver Wow Estuvo intenso, chicos La pasamos bastante rápido La pasamos bastante rápido Pues Espero que les haya gustado muchísimo este video Si ya también es así El buen like Y no te cuesta nada Sabes que es un video casi todos los días Y amigos Prepárense que esta semana Esta semana Esta semana Creo que va a ser un poco de Suspenso Adiós Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Adiós